Oh, sin saber que es un amor Tapa completo, cada recono, cada línea es un amor Oh, sabor, sabor, me he dado limón Sabe tu piel cuando te beso sin saber Y no me digas que no, que soy color del hielo Y creco, triunfo por las piedras Y saber que más te enveno Tus locos besos te llevan a tocar el universo El bien si me gustas, de una vez lo que florece Cada paso del invierno